Me dijeron, me contaron, me obligaron a estar repitiendo mi papel y mi rol Me creí la novela, no vi que allá afuera hay un mundo de satisfacción Fuera de acá, me dije ese día, ya no lo soporto más Y una noche de calor, todo comenzó, nada va a cambiar mi decisión Lo veo y no lo creo, es mi tentación Satisfacción, lo que quiero es satisfacción Satisfacción, a toda hora a donde voy Satisfacción, en todo momento, en toda ocasión Satisfacción, no hay un motivo ni una razón Me educaron, me enseñaron, me quisieron mostrar la diferencia entre el bien y el mal Ya que estoy del otro lado, despreocupado, los invito si quieren pasar Este es el lugar, si vieran lo que veo, nunca lo van a olvidar Y en las noches de calor, suban el telón, vamos a salirnos del guión Lo veo y no lo creo, es mi tentación Satisfacción, lo que quiero es satisfacción Satisfacción, a toda hora a donde voy Satisfacción, todo momento, toda ocasión Satisfacción, no hay un motivo ni una razón Satisfacción, todos queremos satisfacción Satisfacción, a toda hora a donde voy Satisfacción, en todo momento, en toda ocasión Satisfacción, no hay un motivo ni una razón Satisfacción, lo que quiero es satisfacción Satisfacción, a toda hora a donde voy Satisfacción, en todo momento, en toda ocasión Satisfacción, yeah